¡Los Dinos de Chile! Pación y toda la fuerza de la música delönchida No creerás lo que estás a punto de ver Señoras y Señores, es la junta de mis salarios encimados Buenas tardes Tito, MARTIN Martín, saludos a la gente ala finta Que siempre apoya MARTIN Los Dinos de Chile ¡Cuidate mi gente! ¡Este es el choro de los Dinos del Dinos! ¡Esto fue el inicio de los 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 Dinos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sobes, señor! ¡Vuelva, señorita, todos los brazos, señorías! ¡Vuelva, señorías, nunca, no, señorías! ¡Y soy joven, señorita! ¡Y soy joven, señorita! ¡Sobes, señorita! ¡Y soy joven, señorita, todos los brazos! ¡Y ahora! ¡El grito no nos mandó mi abismo! ¡Ale, mojo! ¡Voy, vamos a continuar! ¡Vuelva, señorita, todos! ¡Vamos a seguir bailando y buscando luchos! ¡Porque solamente! ¡Solamente cuatro letras que me digan a más, mi amor! ¡Y tú no lo has visto en el estilo! ¡Vuelva, señorita! ¡Vuelva, señorita! ¡Vuelva, señorita, todos los brazos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vuelva! ¡Vuelva, señorita, todos los brazos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!